Hola, bienvenida a Aguascalientes, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por recibirnos acá. ¿Ya listo para su conferencia? Pronto, pronto, para abrir mi corazón y contarles lo que fue la experiencia de los años. Ay, mucho gusto conocer. Si pudiera borrar ese capítulo de su vida, ahora que ya ve la recompensa y que es famoso, ¿lo borrarías? Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo más difícil que pasó? ¿Frío, hambre o sed? ¿Qué fue lo más complicado? Insatidumbre. Insatidumbre. Vamos a ver qué te ha pasado. Muchas gracias. Y me acuerdo que nos decía, ¿quién creía que ustedes, los más jóvenes, cómo se preocupan, cómo tratan de hacer las cosas? Juntamos toda la comida, íbamos racionando un pedacito de chocolate y un poquito de vino que habíamos comprado en Mendoza cada noche esperando. Cuando llego, estábamos en el medio de la provincia de Los Andes. Norte, sur, este, oeste y todos picos nevados. Y me dicen, Norte, mirá, allá al oeste, ves que hay dos montañas que parecen dos tetitas. Ahí no hay nieve. Esa es la salida. Es decir, pero no hay ningún valle que vaya hacia el oeste. No, pero hay uno que va al noroeste, que tiene como una hilera y otra pata va al suroeste. No voy a dormir, con todo lo que me había pasado, iba a volver a mi casa, iba a ver a mi familia. ¿Qué pensarían? ¿Me estarían buscando o no me estarían buscando? Y al día siguiente, el artero que hace un fuego gigantesco y cuando me trataba de levantar, no podía ni mover el hueco, tenía todos los músculos bloqueados. Y ahí Nando va al arriero, le tira una carta, por suerte, a ese hombre que todavía no puedo dejar de admirar. Ese ser humano que nunca nos habría visto en la vida, que no deja a la colillera de esa época de daño ni para sus cumpleaños, porque cuando paren las vacas y los pupas se comen los terneros, ese hombre se fue a caballo tres horas a ayudar a desconocidos, pidió un camión de vialidad que estaba ayudando en el camión. ¡Chao! No esperes que te vayan a buscar los helicópteros, los helicópteros tuvimos que irlos a buscar caminando, a decirle dónde estaban nuestros amigos. Tampoco esperes a que se te caiga el avión para darte cuenta lo bien que estás, todo lo que tienes en la vía. Aprendí a separar la dificultad de los problemas, problemas que te digan que tenés tres meses de vía, lo demás son dificultades. Y bueno, con ese espíritu de la montaña, es que encaré mi medicina, tuve la suerte de ir a grandes hospitales, conocer a grandes profesores. Y para un médico de Uruguay, que somos tres millones de habitantes, a veces con casos muy difíciles.